Desde el espacio la Tierra se ve de esta manera, el típico punto azul en la inmensidad. Pero desde la Tierra el espacio puede verse de esta forma. Y lo podemos contemplar así gracias a los héroes del espacio. Tierra el espacio con sus propios logros. La idea era demostrar quién era mejor y quién era más poderoso, más grande. De la Unión Soviética. Ah, qué interesante. ¿Y quién es él? Tsiolkovsky. ¿Quién? Tsiolkovsky es el creador de la primera obra. Tierra el espacio para el cosmos. Ok. En código sacamos una nota sobre su aniversario como cosmonauta. El primer hombre fuera de este planeta. Y esta es la primera mujer. Esta es la primera mujer fuera del espacio, ¿verdad? Ella está viviendo ahora. Ah, ¿está viviendo? Sí. ¿Cómo es la edad? ¿Cuál es la edad ahora? Creo que es de cerca de 75 años. No más. Es muy poético, este lugar. Es muy poético. Y esto significa cómo la gente puede... How high can people... Ahá. ...become de la tierra a la luna. Creo que es muy difícil. Entonces, en realidad es que esto hasta vértigo te da. Amigos aventureros, bueno, pagué 350 rublos por esta entrada aquí al Museo del Cosmos. ¿Cuántos son 350 rublos? Como unos, si mi memoria no me falla, si mis cuentas no me fallan, unos 300 euros, 300 euros, unos 3 euros más o menos. Bueno, de entrada, el museo te da la bienvenida. Si quieres meter una cámara, hay que pagar lo mismo que un boleto. Entonces, bueno, no puedo usar la GoPro aquí, pero puedo usar mi teléfono que, bueno, graba bastante bien, sobre todo en interiores. Bueno, estamos empezando a revisar los primeros artefactos. Este fue el primer Sputnik lanzado desde el cosmódromo de Baikunur en octubre 4 de 1957. Miren a quién tenemos aquí. Esta es Laika. Laika quien también fue lanzada en 1957. Y seguramente uno de los más controversiales episodios de la experimentación espacial soviética ocurrió al sacrificar a la perrita Laika, la cual fue lanzada al espacio y presumiblemente muerta durante el ensayo de una o de otra forma. Lo que, honestamente, amigos aventureros, no me parece muy bien que digamos es que las explicaciones en inglés son nulas. Entonces, tenemos que inferir algunas situaciones. Miren, aquí tenemos a Laika. Y como sé que es Laika, porque esto sí lo entiendo. Laika. Así que lo mejor es venir con alguien que sepa ruso. Bueno, finalmente encontré la explicación. Esta, esta pequeña cápsula que tenemos aquí, que está diseccionada, básicamente, tenemos todo este mecanismo de presurización. Y en este lugar, ahí en ese espacio pequeñito, muy pequeño, realmente. Pues iba la perrita Laika, lanzada en noviembre de 1957. Yo no me quiero imaginar lo que pasó la pobre perrita. Pero, bueno, guerra fría, carrera aeroespacial, competencia con otras naciones, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Laika. Pobrecita Laika. Hay quien dice que, que lograron bajarla del espacio y que sobrevivió. Pero bueno, no lo sé. La versión oficial dice que no, que se perdió en el espacio. Laika no fue el único perro con el que la URSS experimentó en el espacio. Hubo muchos más, pero destaca el caso de los perros Velka y Estrelka, cuyos restos lucen disecados en el museo, como parte de la exposición. El expediente espacial ruso es colosal. Amigos aventurieros, si ustedes conocen el mundo de Star Wars, conocerán seguramente a Chewbacca. Aquí les presento a Sobacca Velka. Sobacca. Y Sobacca Penca. Es decir, dos Chewbacca, diríamos. Sobacca, Chewbacca. ¿Les suena familiar? Aquí estaban estos dos perritos chiquitos que también viajaron al espacio. Esto, de acuerdo a lo que estoy leyendo, ocurrió entre 1960 y 1961. Ahora los tienen aquí como unos héroes, digámoslo así, disecados. No, esta es la cápsula donde Yuri Gagarin llegó desde el espacio a la Tierra, siendo el primer hombre que salió al espacio. Esto en la cápsula Vostok, 1961. Bueno, imagínense nada más la complicación para este héroe. Yuri Gagarin. Y precisamente ahí está, esta cápsula en donde cayó Yuri Gagarin. Sobreviviente, eh. Un verdadero héroe, valiente, sobreviviente. Y este museo no tiene pierde, eh. Está realmente interesante. Realmente la Unión Soviética era la que tenía la ventaja, el monopolio del espacio durante toda la primera parte de la carrera aeroespacial, de la carrera en la Guerra Fría. Hasta que, de alguna manera, Estados Unidos se lo atribuyó con la llegada del hombre a la luna. Lo que es verdad es que gente de todo el mundo viene a este museo que yo no conozco ninguno igual. Miren, puede ser el museo que está en Houston, el museo de la NASA. Pero este tiene una carga histórica muy particular. Realmente, amigos aventureros, nada de esto, nada de esto en la carrera espacial hubiera sido posible. Si no hubiera habido un soporte, si no hubiera habido gente detrás de quienes fueron al espacio. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de científicos, ingenieros, dinero. Estamos hablando de... incluso hasta de quien hacía la limpieza. Quien fabricaba las piezas. Y todo se remonta incluso a la antigüedad. Aquí tenemos una galería de todos y cada uno de los héroes primeros soviéticos. Y luego rusos del espacio. Recorriendo desde la primera salida al espacio de Yuri Gagarin en 1961. Incluso cambiando la bandera de la Unión Soviética. La soviética todavía aquí para llegar a la rusa acá. Y teniendo la última misión pública registrada en noviembre de 2018. Con este último cosmonaut. Y aquí tenemos otra de las cápsulas. Un poco más grande. Es esta que la de Yuri Gagarin. Pero de todas maneras, imagínense nada más. Las condiciones, miren, eso sí, tenía su ventilador. Por si acaso hacía calor. Su espejo para verse. No, ya en serio, imagínense nada más. Las condiciones tan desfavorables que tenían estas personas en el espacio. Si ahora debe ser muy complicado. Imagínense en los años 60's y 70's. ¿Pero qué estoy viendo allá? ¿Quién reconoce esa bandera de allá? La bandera mexicana. Wow. Es que ese grupo de banderas indican misiones espaciales rusas y soviéticas. Que se han realizado con otros países. Amigos aventureros, vamos a adentrarnos a esta nave. Vamos a ver qué hay en su interior. Vamos. Qué interesante el simulador que tenemos ahí. Cómo se ve la Tierra desde esa ventana. Y el baño. Al final somos humanos, ¿no? Y cómo han cambiado las condiciones. Porque de la cápsula de Yuri Gagarin a la otra cápsula que tenía su ventilador. A esta estación espacial. Miren, hasta una pecera. Venme aquí. Ha cambiado mucho. Y esta no es tan nueva. Es de tiempos de la Unión Soviética. Y es que la estación Mir de 1986 todavía fue responsabilidad de la Unión Soviética. Hoy, esta estación espacial ha derivado en la Estación Espacial Internacional. Miren. 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 Interesante que en este museo tengan el uniforme de Michael Collins, quien fue parte de la tripulación del Apolo 11, junto con Neil Armstrong y Edwin Aldrin, quienes por cierto están aquí. Este es el traje espacial soviético de 1974. Amigos aventureros, pensaríamos que no lo podemos tocar. Tal vez eso te dirían en cualquier otro museo, no tocar. Pero aquí... ¿Cómo puedes leer esto? Puedes tocar. En rueda... Trogat, razreshaetsa. Trogat, razreshaetsa. Espresiva. Y son prácticamente metálicos. Muy interesante. En fin... Estos hombres que viajaron al espacio... ¿Qué habrán visto? Marcucha... Marcucha está francamente... cansado y fastidiado. Yo creo que ya nos vamos. Marcucha... 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 Ya tiene sueño, Marcucha. Marcucha... Escucha mucho. Sí... La música de Marcucha... nos lleva... a otros lugares. Él quiere ir al... a los terrenos de... de los sueños. Porque sin un sueño... y me voy a poner filósofo... ahorita... sin un sueño... ¿Ustedes creen que todo esto... hubiera sido posible? De ninguna manera. Nada de esto. Absolutamente nada de esto. Ningún invento. Ninguna proeza. Ninguna hazaña. La ciencia no tendría lugar... sin la imaginación. Amigos aventureos... Suscríbanse a las aventuras de Guardiola... y... háganle click... en la campanita... para que no se pierdan de nada. NUERES